En la noticia más bizarra y delirante de la historia de la humanidad De los nervios golpeé el teléfono Empezamos de vuelta, empezamos de vuelta En la noticia más bizarra de la historia de la humanidad Lo más inesperado parece ser real Margot Robbie y Brad Pitt son pareja A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito 6 Esto es Del Carajo TV Les doy la bienvenida a una nueva relación de data suculente Es el lugar donde repasamos todo lo que es tendencia Acá, allá y en el fondo de la galaxia Arrancamos con noticias tristes que ya las había contado O sea, ya fueron tristes, tengo mojado acá, perdón Me lavé la cara, yo a veces me lavo la cara ¿Vos te lavas la cara? Coméntame Empezamos entonces, como bien digo, con noticias tristes que ya conté La muerte de Willy Willy Garzón, el actor que lo conocerás, entre otras cosas, obviamente De Sex and the City Cuestión que se reveló porque murió este hombre Tuvo cáncer de páncreas, así que muy triste La verdad, ya sea cual sea la forma en que haya perdido la vida, obviamente Pero muy triste saber que sufrió en el final ¿Sabes quiénes sufren tan bien los pelotubis del día? Hoy tenemos pelotubi del día, la pelotubi Esto es lo que pasó Una chica en un parque empezó a toquetear al príncipe Claro que sí, y el príncipe dijo Eh, llévensela, no se puede hacer eso acá Y la chica, cómo no se puede, quiso tocar de vuelta Llévensela La pelotubi del día por dos cosas muy importantes La primera, porque aunque creas que solamente no se puede tocar A un tipo tampoco se lo puede tocar Me ha pasado en sitios que me han tocado el culo sin mi consentimiento Y además, si se lo contás a otros, se ríen Es como, ay, te tocaron el culo, agradecé No agradecé un carajo, es mi culo Pero bueno, la pelotubi del día, contame igual ¿Qué opinás al respecto? Pero mi favorito, obviamente, es el puto amo del día Con el pelotubi nos reímos, con el puto amo nos emocionamos Este señor, un policía, sin ningún tipo de protección Parado en un puente, corriendo por la barandilla ¿Para qué? Para salvar a una persona suicida ¿Y qué pasó? Le salvó la vida Puto amo, señor, me quito el sombrero Ahora tenemos que hablar de una noticia muy china Y vos dirás, ¿cómo es muy china? Claro que sí, china China es un lugar que últimamente lo reconocemos por Jackie Chan, Jet Libre, algunos así De artes marciales Y por las prohibiciones Porque no podés ser medio afeminado No podés caminar por la calle y decir Che, este país está raro No podés hacer un montón de cosas en China Ahora yo, por decir esto, los chinos no me van a dejar ir a China Bueno, pero al parecer es lo que pasa Y si no pude ir a China, es porque pasa lo que estoy diciendo que pasa En fin ¿Qué pasó ahora en China? El banco central chino anunció que las criptomonedas no son chinas Y por lo tanto se prohíben utilizar en el país Ah, pero no te escuché prohibir... Bueno, sí, mentira Digo, si no te escuché prohibir la película Sí, prohíben las películas, prohíben todo Qué cosa complicada, china, eh Si no es chino, está mal Entonces, china, te recomiendo que no exportes Porque si vos tenés de cara adentro una idea Entonces, de cara afuera tengamos la misma Y no compremos más productos chinos, no se digo Prohibirá a las instituciones financieras, este país A las empresas de pago, a las compañías de internet Facilitar el comercio con criptomonedas Además van a poner controles heavy, severos Para monitorear todo tipo de transacciones Van a estar ahí controlando todo lo que hagas No le den ideas a la Argentina, eh Que algunos países como este, Venezuela Van tomando de China, de Corea del Norte Han tomado algunas cosas, pero bueno Esto se hace como parte del plan de reducir las emisiones de carbono Porque parece que obviamente minar Bitcoin también contamina el medio ambiente Chinos Chinos, son tiernos los chinos Los gobiernos chinos son tiernos Y son humoristas Esto lo hacen por el medio ambiente Claro que sí Y otras cosas también las hacen por el medio ambiente Que no voy a nombrar Mejor voy a tomar un trago de Mortal Kombat Se me chorrea el Mortal Kombat Por ahí, mira, ya le hicieron la fatality Y te dejo a vos que opines lo que quieras por ahí Yo no voy a decir nada de China Porque un día me gustaría conocer China Ahora quiero hablarte un poco de TikTok El acoso, el bullying Y todo lo que pasa en las redes Que obviamente va, digamos Llegando a estas redes nuevas Hay una tendencia muy común en diferentes redes sociales Y pasa mucho en TikTok Que es YouTubers De ciertos países Explicando cosas de, obviamente, esos sitios Pasa más que nada con países que fueran diferentes Como Japón, etcétera, etcétera Bueno Vladk es un TikToker ruso Que vive en México Y básicamente hace lo mismo ¿Qué pasó ahora? Anunció a sus seguidores Que va a dejar la plataforma para siempre ¿Por qué? Porque está cansadísimo del acoso que está viviendo El tipo, por lo visto, sufre acoso y bullying constante Lo mismo pasó con Ale Ivanova Quien básicamente dijo que se iba Para dejar de sufrir por todas las cosas nefastas ¿Qué le dicen? Lo que yo te quiero preguntar a vos es ¿Qué pensás de todo el odio Que constantemente se ve en las redes sociales? Muchas veces cuando entras a algún sitio Y ves quién está insultando a otro ¿Qué es lo que dice? Te das cuenta que muchas veces son O personas que tienen severos problemas Eso está clarísimo Y por otro lado Muchas veces son niños Muy pequeños Una vez me estaba criticando a alguien Y mi respuesta fue Ahora le mando este mensaje a tu madre A ver qué opina Y entró en pánico Entró en cólera ¿Por qué? Porque en internet somos lo peor del universo Pero después cuando le avisan a mami Así que no te hagas el loquillo Si después no tenés No tenés pelo en el huevillo Como dice el dicho Y ahora tenemos que hablar de la noticia más loca Del día de ayer Para mí fue loca 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 La gente está muy loca Johnny Escucha Ayer anunciaron Esto Mirá Anunciaron la película De Mario Animada Ya estaba anunciada Pero anunciaron el cast Oficial de la película Y todos pensando Charles Martinet va a ser Mario Qué bueno No La voz de 25 años de Mario Ya no va a ser la voz de Mario No No Nintendo No En el día de ayer entonces Se anunció que Chris Pratt va a ser Mario En la nueva película oficial de Mario Animada Que además Curiosamente la película se titula Mario Ni Super Mario Ni Mario Land Se titula Mario ¿Quién más acompaña al señor Chris Pratt? Bueno Anya Taylor-Joy va a ser la princesa Peach Charlie Day va a ser Luigi Y escuchen esto Jack Black va a ser Bowser A mí es muy complicado Yo necesito a Charles Martinet Que de hecho dijeron Sorpresa Tenemos un cameo sorpresa De Charles Martinet en la película Es como No, no es una sorpresa Ya me lo dijiste Pero bueno Cuestión que Acaban de Revelar todo un cast Que es muy interesante Un Bowser Jack Black Me imagino un Jack Black Re loco Pero así como digo esto Charles Martinet es Mario No sé Cómo asimilar Yo creo que esto va a ser Una cosa parecida A la película de Sonic Una reversión De los personajes De una manera Que nos puedan contar Una historia en profundidad Pero bueno Veremos que sale de esto Se estrena en diciembre del 2022 Y yo tengo mucho hype Y muchas ganas De ver qué pasa Ahora tenemos que hablar Del novio de Britney Spears ¿Sabés lo que hizo el novio De Britney Spears? Nada grave Increíble ¿No? Alguien no haciendo algo grave Alrededor de Britney El muchacho mandó un mensaje A Netflix Por el nuevo documental De Britney El cual les contaba ayer Dijo que espera Que las ganancias del documental Sean destinadas Para luchar Contra injusticias Después puso el hashtag Free Britney Y quizás con eso Básicamente quiere decir Que a ella O le tiene que tocar Algún billetín O que básicamente Esto es parte De la no libertad de Britney Y de un montón de gente Aprovechándose de ella Si me preguntan a mí Está bien Es como Libiren a Britney Déjala tranquila Vamos a hacer un documental Donde nosotros vamos a lucrar Y vamos a contar todo Y no le vamos a dar nada A Britney Ni a nadie que Haya vivido una cosa parecida Así lo veo Vos como lo ves Coméntame Puta Tranquilo Micrófono ¿Dónde vas? En otras noticias Complicadas Billie Eilish Acaba de decir Que perdió 100.000 seguidores En Instagram Porque la gente Tiene miedo De las pechugas Y ahora vos dirás ¿Qué estás diciendo? Desagradable No, no, no Es lo que dijo Billie Eilish Te lo digo como lo dijo ella Si no te lo diría de otra manera Básicamente dijo que La gente tiene miedo De las pechugas Porque cuando empezó A mostrarse un poco Recordemos Que ella durante toda su carrera Se tapaba completamente Ropa muy holgada Y de pronto empezó A vestirse de otra manera Cuestión que Al parecer A la gente Le empezó a caer mal Que ella Mostrara La tetera Y La empezaron a dejar de seguir Y a ponerle muchas críticas En resumidas cuentas De esta historia Básicamente un poco Lo que creo yo Y lo que dice ella Es que La gente tiene que ser Como la gente es Y si yo En verano Tengo calor Y me quiero quitar el abrigo Me lo voy a quitar Si a vos te molesta Que me quite el abrigo Es un problema tuyo Y obviamente Hay gente que Sintió que era un problema Y se fue Pero De millones que la siguen Perder 100.000 Tampoco es la gran cosa Son Es una mínima purga Para seguir viviendo tranquila Ahora quiero que hablemos De una cosa Muy loca Vení Vení Acompáñame Vení Seguime 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 A ver si Acá puedo hacer Lo que hacía En mi otro En mi otro mega estudio De echarme un poquito Para atrás Ponerme cómodo Si Si funciona Funciona No mires eso Es ilegal Ahora si Ya estamos cómodos Escuchá Te quiero contar algo Resulta ser que Algunos medios de comunicación Estarían Revelando Comentando Vaticinando Que hay una Relación Una relación Entre quienes Entre Margot Robbie Y Brad Pitt Y ahora me vas a decir No era Will Smith Bueno Ahora están diciendo Brad Pitt Yo te digo lo que cuentan Yo no estoy ahí con ellos Si estuve con Margot Robbie Pero tanto así no No le pregunté Che y con quien No De última le pregunto Cuando salís conmigo Que le voy a preguntar con otro Cuestión que Además se supone que tiene pareja Y todo bueno Cuestión que no importa Resulta ser que están diciendo Por todos lados que Brad Pitt y Margot Robbie Estan en pareja Yo rápidamente quiero hacer acá Públicamente dos preguntas La primera Es obligatorio que cada vez Que una mujer aparece con un hombre Y simplemente porque son famosos Los ven en algún lado Tengan que estar en pareja Es obligatorio Es obligatorio Porque de pronto un día Que yo me vuelvo muy famoso Porque pasa algo en mi vida Y cada vez que Saludo a una chica Estoy en pareja con ella No Es raro ¿Qué es lo que está pasando Realmente con Brad Pitt Y Margot Robbie? Bueno Primero Que él se lo vio con un corte De pelo nuevo Engominado Esto obviamente Es porque Lo motivó Margot Robbie Y por otro lado A ella la vieron con pelo colorado Claro que sí Se motivaron a cambiar El look El amor Viste como es ¿No? Pero no Señoras y señores Parece ser que se están preparando Para filmar una nueva película Babylon Película dirigida por Damian Chazelle El de La La Land Y White Plash O Wee Plash O como se llame Y Chazelle Chazelle Como sea que se pronuncia Que se pronuncia ese apellido También lo importante es No están en pareja Puede que sean pareja En una película Claro que sí Puede que los veamos ahí Intercambio de fluido Puede pasar Pero no es Una cosa de la vida real Ahora puede pasar Como pasó con Brad Pitt En El Señor y la Señora ¿Cómo era? El Señor y la Señora Smith Ahí está Que después terminó juntos Con Angelina Puede pasar ¿Pasó ya? No Todavía no pasó Así que Relájense Pero bueno vos comentame ¿Te gustaría verlos juntos? Margot Robbie hace juego con cualquiera Brad Pitt un poco también parecido Y si en el medio pones a Will Smith Y pasa de visita a Angelina Jolie También está todo bien Ahora tenemos que hablar de noticias tristes Acaba de perder la vida Milo Ibáñez Un youtuber de México Perteneciente a la comunidad LGBT Que lo encontraron sin vida hace unos días Presentaba signos de asfixia Pero todavía el caso no se terminó de resolver Así que cuando sepamos bien ¿Qué pasó con Milo Ibáñez? Les voy a estar contando Y ahora sí ¿Querés que te rompa también el alma? De vuelta Noticia triste Y noticia doblemente triste El papá de Tommy 11 Le compuso una canción a su hijo Y todos quisiéramos reír Y disfrutarlo Pero realmente te parte el alma Porque un padre perdiendo un hijo Tan pequeño a los 12 años Realmente te parte el alma Así que Pasate por las redes de Tommy 11 Y chequeate la canción del padre Que es una canción definitivamente Para llorar ¿Te acordás de Jane Dawson? ¿Con ese youtuber que hizo todo lo peor posible? ¿Y tuvo que desaparecer? Te dejo un video por acá arriba Que incluso lo destruyó la familia de Will Smith en el medio Terrible ¿Ya cuando te destruye la familia de Will Smith? ¿Qué te queda? Cuestión que Jane Dawson Estuvo en el podcast de su pareja Rylan Adams ¿Y qué dijo? Dijo un montón de cosas Pero algunas frases interesantes Por ejemplo Que siente que arruinó la vida De todos los que están a su alrededor Cuando sus clips Y secuencias O videos ofensivos Salieron a la luz Básicamente Lo peor que sintió En estos últimos tiempos Es eso Haberle destruido La vida a la gente A su alrededor Nunca aún Che me siento como el orto Porque hice unas cosas desagradables No Es como Pasó algo Que la gente reaccionó de alguna manera Uy le cagué la vida A mi pareja Y a mi tía Bueno Está bien Está bien Está bien Ponerse mal por eso Pero Jane Dawson Yo creo que todavía Todavía crees que la gente Exageró un poquito ¿No? Y es lo más importante del día Auronplay Claro que sí Porque cuando aprendo Twitch Veo que a Auronplay Lo están mirando 130 mil personas ¿Cómo mierda haces Auronplay? Pasá el truco La gente te quiere Eso no es un truco Maldición Pero si es verdad Que hay una cantidad de gente Cada vez que entro a Twitch Mirando a Auronplay Que me vuelvo loco No lo puedo creer Cuestión que Acaba de decir algo Auron Dio unas declaraciones Con respecto al Rewind hispano Que tanto revuelo Armó De hecho te dejo un video Por acá arriba Sobre el Rewind Chequealo Y a diferencia De lo que todo el mundo Esperaba El hombre dijo No descarto participar En el Rewind hispano 2021 ¿Vale? Veremos Yo lo que no voy a hacer Es tirarme un día de grabación Por ahí ¿Por qué? Porque no lo hago No lo hago No me gusta Yo no me voy a estar Un día entero grabando No ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? No voy a estar un día entero Grabando El tipo pasa un día entero Grabando en su casa Por Twitch Pero bueno Fuera de su casa Es ermitaño Está bien Pero podés grabar Dos horas Ahora en Play Lo que está diciendo Yo voy a participar Si lo puedo mandar Desde mi casa La única razón Por la que no participaría Es porque tiene que salir De su casa Y grabar mucho tiempo Ojalá que salga Un buen Rewind Después de tanta mierda Que pasó por debajo del puente Ojalá que haya un buen Rewind Este año Pese a todo Es lo que todos Todos queremos Que la gente se peleen Se peleen en su casa Y que nos den un Rewind Positivo Ojalá Ojalá pase ¿Vos qué querés? Comentame por ahí Lo más importante No te olvides Darle Al botón de like Suscríbete Tocá la campanita Seguime en mis redes Como siempre Te dejo otro video Por ahí Sumate al team del carajo Por favor Y ya sabés Como es la vaina Soy Juanito 6 Esto es Del Carajo TV Y nos vemos la próxima Paz